El Calentón de Herrera 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 también. Kevin May. Kevin May, perdón. Kevin May, también. Kevin está caliente conmigo para hacer que lo tengo en la merda. Mi hermano, Iván Colley. Iván Colley, es mío personal. Esa gente. Me mandó fuego en estos días, pero es mío personal, no importa. En la cancha, en Vibra, ahí se dio la unión, tú sabes, y como estamos con la Blue Company. ¿Te faltó otro que te está dejando ahí? No, no, creo que no, pero si se me quedó. Te faltó, te faltó. Yo no te voy a mencionar porque aquí no estamos mudando para llorar, pero está todo. Sigue hablando. Nada, lo que estamos trabajando, manito, calentón, lo que viene es un solo juidero, Galática. Galática, Galática. Galática, eso es un código que vamos a soltar, un dembow antes de Parreyes. Sí, en Parreyes. Otro dembow Parreyes. Otro dembow Parreyes, lo que ven un saco de dembow, y ya en el 2023, muchísima música, mi amigo y hermano Infinity, que tenemos un álbum. Ok. Y vamos a soltar música con calidad, contenido refrescante para esos oyentes que se lo merecen. Claro, claro. Tú sabes que en Herrera, en estos momentos, yo dije en el 2021, que los artistas pegados van a tener que bajar a Herrera a poder para mantenerse apegado. Y lo estamos viviendo ahora mismo. Estamos viviendo que un Rochi, un Bulín, un Meloso, un Kiko, uno de Chucky Chucky 28. Flo 28, que se le va a bajar. Sí, sí, sí. Pero tienen los artistas que han bajado Herrera a grabar temas con talento pegado. Para ti, para ti en Herrera, ¿qué hace falta para el género urbano de Herrera? Bueno, ya ese proyecto en Herrera está subiendo poco a poco. Mira un Dillon Baby que está ahí sonando durísimo. Con parón y todo, pero está todo. Está trabajando. Está trabajando, está sonando. Pero ya lo que hace falta de trabajo. Mira un DJ Kiko, el de los Arca, que tiene el oeste prendido, un Cariocho. Son gente que está trabajando. Lleofreco también. Lleofreco. Bellaco. Bellaco. Familia 9-2, esa gente que está trabajando durísimo. Poco a poco, yo sé que Herrera se va a posicionar en el ojo del mundo. Bueno, estamos en el ojo del mundo porque tenemos al alfa. Tenemos al alfa, sí, exacto, que representa Herrera. Pero ya de la nueva. De la nueva. De la nueva generación. La nueva, está incluso el mismo alfa, está viendo que la... Sí, sí, está bien, está bien. No, lo que pasa es que el alfa, no sé qué le ha pasado porque se ha dormido. Sí, está con... Se ha dormido musicalmente. Parece que él todavía no se ha sentado los pies, que es lo que hay en Herrera. Él parece que no se... No ha canalizado. No ha canalizado. Es igual que el Chelochá, igual también. Yo decía hace mucho que lo que es el alfa, el Chelochá, la libreta, que ella también... La libreta. Ellos debieran de manejar el género urbano. Tuvieron de ser los líderes de lo que es el movimiento de Herrera. Pero, lamentablemente, nunca se ocuparon de esa parte, donde salga un Llego Fresco, donde salió un Cali 8. Ya, lamentablemente, Flo 28, ahora Dilo Baby, con su movimiento 92-92. Entonces, ya para ellos penetrar es difícil en este tiempo ya de ser líderes del género urbano de Herrera. Nosotros nos enfocamos más en esta página de Herrera porque no había en Herrera. Yo no veía un movimiento, por ejemplo, que estuviera apoyando lo que es el género de Herrera, dándole la oportunidad a los muchachos que vinieran. No lo había. No lo había. Los que habían páginas así, pero que no tenían esa visión como la tenía uno para el género urbano. Nosotros hemos creado un abismo con estos eventos que uno hace para poder apoyar a estos jóvenes de Herrera. Yo reconozco tu trabajo, de verdad, y te felicito mucho porque eso es de apreciar. Gracias por abrirme la puerta a mí y a todos esos jóvenes que cada día luchan por sus sueños y por llevar un plato de comida a su casa. Esto es una pasión, esto no es fácil, pero lo que se hace con persistencia tiene sus frutos a la larga o a la corta. Yo quiero también invitar a todos los jóvenes urbanos de Herrera, no importa que no cante trajo, si canta trajo mejor, para que asistan mañana viernes, mañana 30, a un gran evento que tenemos una competencia de drip, batallas, presentaciones artísticas como ustedes que son urbanos. Y es un ambiente sano, no es un ambiente sano que no se va a hacer esta bebida, vamos a tener mucha agua, mucha botella de agua, porque debemos ya de controlar para que los eventos que hagamos, que se van a hacer cerrados ya, no se van a hacer en la calle, para que se pueda un evento bien organizado, nosotros lo vamos a hacer cerrado. O sea, que queremos invitar a partir de las 7 en Bayona, es fácil de llegar. Usted puede entrar por el cementerio de Mano Guayabo, o puede entrar por la estrada de la caoba. Por ejemplo, tú entras por la cañada, sube, mano derecha, ¿verdad? Mano derecha. Ahí mismo va a estar loca, así que estamos invitando a toda la familia que quiera participar, que quiera ir a compartir, que quiera escuchar a estos jóvenes urbanos que necesitan el apoyo de Herrera. Herrera, nosotros somos muchos. En ese gran movimiento. Somos muchos, muchos, y que si Herrera consumen la música al talento de Herrera, van a estar pegados todos, todos van a estar pegados. Así que los invitamos mañana a partir de las 7 en el gran evento que vamos a tener allá. ¿Vamos a escuchar? Porque yo no te he escuchado, por lo menos danos ahí parles ráfagas ahí. ¿Qué es lo que? ¿Te ponemos una pista? Ponle, ponle. Ponle una pista, ponle una pista ahí, hombre. ¿Qué es lo que? Actívate con eso. Suelta todo. Suelta todo, que aquí estamos activos. Lo nuevo dice así. Esa bandida misma mira por debajo de los lentes y quiere que yo la catigue. Uy, que la catigue. Uy, que la catigue. Uy, que la catigue, la catigue, la catigue. Uy, no ronques, peluche, tira pila de paso. Échale, mole el vaso que esta noche se muere. En la 4-2 se prende y nadie anda en eso. Todos los malos están traviesos y no se quieren. Busca un caso. Vamos a darle una pista. Suelta, rapaz, no dale a capela. Dale, 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 estamos en vivo, estamos en vivo. ¿Cómo tú te ves terminando el año ahora ya, iniciando ya, cogiendo tu proyecto en bien enfocado ahora? Oye, te lo voy a ir improvisando. Dale, dale. Me veo bien, la gente le gusta. Lo que estamos haciendo ellos se lo disfrutan. Venimos más potentes, una nueva ruta. Se la vamos a aplicar, ogly, ogly, ogly. Esto es por encima, estamos improvisando. Estamos metiéndole un saoco diferente a la gente, mi hermano. Eso es lo que le gusta. Ay, ay. Y mírala, como quema de ese aroma. Y mírala, como quema de ese aroma. Y mírala, como quema de ese aroma. Y no se me cae la pistola. En el calentón damos frío. En el calentón damos frío. En el calentón damos frío. Y cuidado si tú te pasas que no te almo tu lío. Ey. En el calentón damos frío. En el calentón damos frío. En el calentón damos frío. Y si tú te pasas te mandamos para el Darío. Pero no estamos en eso, estamos en música. Haciéndole vaina. Vaina bacana. Estoy improvisando. Para que tú le llegues una nota de verdad, de canalizar, como ya le gusta. Mira, le subió. Es una... No le diga nada, que se lo disfruta. Ay, ay. Un aplauso, señor. Un aplauso. Tú sabes que este programa es un poco corto de horas. Y además te nos ha regalado un par de horas. Porque ya está hasta las nueve. Pero tú sabes que después que le caminamos bien con otro amigo, se puso contento. Es mentira. No le diga nada. Pero era tus redes sociales, tus números de contactaciones, Instagram, todo. Antes te puedes seguir, cualquier colaboración. No te pregunté con quién tú no grabarías de género urbano en estos momentos. Y... Bueno, ¿qué te digo? Lo que estamos es trabajando. Estamos a disposición de trabajo. No trabajamos con gente que no trabaje. Sígueme en toda la plataforma, en toda la... En todas formas musicales. A, L, X, H, O, P. A, L, X, H, O, P. Alford Hot. Una sola red. 420 en los matones en Olimpo. Lo que estamos es trabajando. Viene mucha música. Mucha música con calidad. Para el disfrute de ustedes, mi gente. Gracias por el apoyo. Gracias a ti, hermano, por abrirme la puerta. Siempre, siempre. Tú sabes que sí. Bendiciones. Y que tengan un feliz año nuevo. Ya. Así es, señores. Así que nos despedimos del 2022 para entrar el 2023. Quiero repetir que este año no perdimos nada. Todo fue trabajo. En que nos cerran muchas puertas. En que... Siempre las puertas se van a cerrar. Pero eso no... Quiere decir que no podemos lograrlo. ¿Eh? Lo logramos. Este año fue de mucho trabajo. De mucho sacrificio. Si vamos a seguir así, con ese mismo entusiasmo, con ese mismo espíritu, con esa misma idea que tenemos, que vamos a ser grandes en Herrera y en el país. Amén. En Herrera va a haber una representación y lo es el Calentón de Herrera. ¿Eh? El Calentón de Herrera es la representación de Herrera. Y poco a poco ustedes se van dando cuenta. Así que, señor director, nos vemos en el 2023 con otros proyectos nuevos, con otros contenidos nuevos para toda la familia. Así que, de pido de año, gracias a toda esa gente que vinieron. También agradecerle a todos sus nuevos talentos, a todas esas figuras importantes de nuestros municipios que vinieron a apoyar al Calentón de Herrera. Así que le agradecemos de corazón. Gracias por creer en el Calentón de Herrera. Y no se acaba aquí. Piensa una nueva... Un nuevo casé. ¿Eh? Terminamos el casé del 2022. Ahora venimos con el casé del 2023. Así que, gracias por todo su apoyo. Bendiciones. Feliz año nuevo para todos. Siempre, gracias a Dios. Nunca desmayar. Con fe. Y todo se va a lograr. Así que, hasta el 2023. Dale para allá, señor director. ¡Suscríbete al canal!